Seguimos con información y según la Administración Federal de Aviación, el tráfico aéreo en el aeropuerto de Salt Lake aumentó un millón más que el año pasado. Esto significa que más pasajeros están viajando desde y hacia Salt Lake o tienen escalas de vuelos en nuestra capital. Nuestra reportera Juliana País ya se encuentra conectada con nosotros desde el aeropuerto y nos tiene el informe adelante, Juliana. Así es, Silvana. El aeropuerto de Salt Lake se ocupó el puesto número 23 en la lista de aeropuertos más transitados en el país. Superando incluso el aeropuerto nacional Ronald Reagan en Washington. Maletas y documentos listos, un espíritu aventurero y paciencia para largas filas son claves para los viajeros del aeropuerto de Salt Lake City. Y es que en el año 2017, 24 millones de pasajeros pasaron por el aeropuerto. Un aumento de 4.24% comparado con los años anteriores. Pero este no es el único logro del aeropuerto. El departamento de transporte ha revelado una cifra sobre los aeropuertos que crecen más rápido y el aeropuerto de Salt Lake City es el aeropuerto número 3 que más rápido está creciendo en todo el país. Es uno de los aeropuertos más lindos. Puedo ver que hay muchas remodelaciones que se están haciendo, pero es muy conveniente. Me gusta. Algo que contribuyó al incremento de pasajeros fueron los vuelos directos que se agregaron el año pasado a ciudades como Guadalajara, Ciudad de México, Fort Lauderdale y Tampa. También hay vuelos nuevos este año. El aeropuerto de Salt Lake City hacia Cajua Lui, la isla hawaiana, a Cleveland, Pittsburgh y El Paso. Asimismo, con las nuevas instalaciones, el aeropuerto de Salt Lake City será el único nuevo aeropuerto construido en el siglo XXI en el país. Pero, ¿cuáles son las razones principales por las que está creciendo el aeropuerto? Pienso que la economía está estable y cuando hay buena economía la gente viaja más, pero también las industrias de las aerolíneas te están cambiando los tipos de aviones. En lugar de aviones pequeños, las aerolíneas están utilizando aviones más grandes como el Boeing 737, que puede transportar de 85 a 215 pasajeros. Somos bendecidos de que Delta tenga uno de sus ejes de operación central acá. Delta es una pieza clave en nuestro crecimiento. Reportando para Telemundo Utah, Juliana País. A buena hora por el aeropuerto internacional de Salt Lake y también a buena hora por los pasajeros que viajamos por allí. Pues es bastante rápido el servicio. Nos vamos a una pausa más en el noticiero.